Carlos González Navarro es un compañero mío del trabajo. A mí me gusta mucho presentarle como tal, porque realmente es un compañero, una persona que lleva aquí en el museo muchísimo tiempo, en el departamento del siglo XIX, y por lo tanto los estudios, las publicaciones, los trabajos sobre la colección del siglo XIX y sobre el siglo XIX español en concreto son verdaderamente importantes y es una referencia. Por lo tanto, la verdad es que le agradezco mucho que esté aquí y le agradezco mucho también que haya sido una de las dos personas que ha coordenado la exposición que tenéis ahí como la mirada del otro, escenarios para la diferencia, que es lo que también ha servido y ha dado pie como excusa, excusa relativa, pero excusa a esta actividad que tenemos aquí. Carlos, muchísimas gracias por estar aquí y por haber comisariado junto con Álvaro, que esta tarde le conoceréis esta exposición tan fantástica. Bueno, muchas gracias a ti en primer lugar, Enrique, por esta presentación tan amable y cariñosa y lejana a la realidad, pero muchas gracias por toda tu amabilidad, pero sobre todo muchas gracias por organizar un lugar como el que estamos disfrutando esta mañana, en el que podemos hablar, como estamos hablando, sobre aspectos que tradicionalmente no parecen ser los prioritarios que ocupan las actividades del museo, pero que son preguntas, como se ha visto a lo largo de los dos ponentes que han intervenido ya, que son preguntas que nos hacemos todos los visitantes del museo y preocupaciones que obviamente interpelan a todos los que pasan por las salas del museo. Por eso quiero agradecértelo particularmente, porque desde luego sin tu ayuda y sin tu implicación personal, un curso así, un curso como este, desde luego que no hubiera podido tener lugar. Muchas gracias de todo corazón en mi nombre y en el nombre de Álvaro, que es un poco lo que planeo hacer ahora en los siguientes tres cuartos de hora aproximadamente, es hablar en mi nombre y en nombre del otro comisario, con su permiso, porque lo que haré será explicarles cuáles han sido los propósitos, los motivos y las formas con las que nos hemos organizado a la hora de planear una actividad como la que está teniendo lugar ahora en el Museo del Prado. La mirada del otro es una actividad que pensamos desde el principio cómo organizarla para que fuera un acto eficaz de reivindicación precisamente de esa mirada en torno a una serie de preguntas que quizá podían respondernos también los cuadros del Museo del Prado, aunque parecía que el museo hasta ahora no se había hecho esas preguntas. ¿Cómo explica el museo, cómo podemos explicar a través del museo las otras realidades no normativas de la sexualidad humana, cómo aquello que no es la contemplación de la vida heterosexual la cuentan las obras del Museo del Prado? Cabía la posibilidad de hacer una exposición temporal, una exposición en la que con los medios que teníamos podíamos contar con obras del Prado, en la que sacáramos las obras de su contexto, las reuniéramos en una sola estancia o en una o dos o en tres y con ello organizar una exposición temporal en torno a este argumento. Pero nos pareció que era muchísimo más leal a lo que sucede en las salas del museo que las obras se explicaran a poder ser exactamente desde el mismo lugar en el que las encuentran todos sus visitantes desde hace ya dos siglos cuando entran en el Museo del Prado. Que quedara claro que esas obras habían estado siempre ahí y que cuando todos nosotros ya no estemos aquí probablemente sigan contándonos sus historias, narrándonos sus contenidos desde el mismo sitio o desde otro parecido al que lo han estado haciendo. Son por eso una selección, que podría haber sido desde luego muchísimo más amplia, pero una selección de 30 obras maestras, de 30 obras muy importantes de la colección que nos explican claramente todas las peripecias que tienen que ver con estos aspectos. Así que decidimos organizarnos en cuatro grandes recorridos que tuvieran que ver precisamente con los cuatro aspectos que nos parecían más sustanciales de todo aquello que podían contar las obras del museo. El primero de ellos, no entiendo si le pasa algo extraño al PowerPoint, no es que lo he hecho mal, pero lo veo muy, lo encuentro muy pequeño. Cuestión de tamaño una vez más, nos decía Estrella de Diego. Pero el primero de los recorridos, Amistades Inmortales, no se introduce en el mundo clásico. Es un privilegio de los que disfruta el Museo del Prado al contar con una colección clásica tan significativa en muchos sentidos. Desde luego que el lugar común de la calidad de las obras, no tengo yo que subrayárselo, pero en este caso, cuando me refiero a significativo, es el hecho de que procede de un lugar tan especial como las colecciones reales que, de lo que nos están hablando, es de una visibilidad cultural a lo largo de los siglos de esas piezas que ha tenido consecuencias culturales muy importantes. Se trata, por lo tanto, de un conjunto de piezas clásicas que son testimonio de una forma de ver, desde luego, las obras de arte con la contemplación de lo clásico, que no les tengo que explicar, pero que nos aportan o nos hablan de una serie de historias sentimentales, de relaciones fundamentalmente, de relaciones entre hombres. En el mundo clásico, desde luego, que nadie se planteaba organizar la vida social o la vida de las personas en torno a la orientación sexual. La orientación sexual no era algo de lo que se preguntaron los hombres y mujeres de la antigüedad, porque se daba todo claramente por sentado. Era el hombre el protagonista de la sociedad y entre las prácticas de sociabilidad de los hombres clásicos estaba, desde luego, la posibilidad de relacionarse con otros hombres a través de instituciones sociales que prestigiaban esa clase de relaciones sentimentales o humanas. Ejemplos muy importantes son todos los que tienen que ver con la guerra de Troya, donde algunos de sus protagonistas comienzan a constituir una serie de referentes. La guerra de Troya, que tiene lugar, aparentemente, entre el siglo XIII y el siglo XIV a.C., es un lugar mítico de la historia clásica en la que se convierte en un espejo para la sociedad clásica. Y también los personajes, los protagonistas que la componen lo son. Es el caso de Orestes y Pílades, que junto con el de Aquiles y Patroclo establecen una pauta de comportamiento entre hombres, entre hombres militares, entre hombres públicos de la antigüedad que va a ser recuperada después por otros personajes históricos que van a querer relacionarse con esa clase de relaciones que se establecen entre los militares de la guerra de Troya. Uno de los ejemplos de parejas sentimentales más claras establecidas en el contexto de la guerra de Troya es el de Orestes y Pílades, dos primos lejanos que son, sobre todo, amantes, que son compañeros y que se cuidan particularmente el uno al otro. En el grupo de San Ildefonso, en la pieza que tenemos en la colección del Museo del Prado, estamos viendo el momento en el que uno de ellos decide ofrecer su vida a cambio de la de su propio compañero. La entrega suprema que está, desde luego, interpelando a un valor que pertenece a los valores de los militares, pero que está justificado por el amor a otra persona de su mismo sexo. Algo que ese amor hasta la entrega de la vida por el compañero que va a quedar claramente subrayado en ese tipo de relaciones militares que se establecen en el mundo clásico y que son las mismas relaciones que justifican las de Aquiles y Patroclo. La guerra de Troya tiene algunos de sus episodios sustanciales relacionados con la relación entre Aquiles y Patroclo en general y, desde luego, también con la recuperación del cadáver del amante de Aquiles, de Patroclo, que había sido secuestrado para ser humillado ante el estupor del enemigo. Y, por lo tanto, se convierte en un argumento principal que, en este caso, nos interesa particularmente, aunque no es una pieza que forme parte de la... Es una de las piezas que hemos descartado para concentrarnos en las de mayor calidad, pero sí que quería ofrecérsela a ustedes como un posible material que les pueda ser de utilidad a la hora de llevar a la práctica algo relacionado con los contenidos de este curso en las aulas, de un dibujo como este, que es preparatorio para un gran cartón, para una decoración mural que José de Madrazo realizará en el Palacio del Quirinale para decorar las habitaciones de la emperatriz, de la esposa de Napoleón, cuando Roma se idea como la gran capital del Imperio Napoleónico. Para ese espacio tan singular, para la residencia del emperador de Occidente en la capital de Occidente, el lugar más importante, se elige un episodio como este que, desde luego, recupera esa idea de camaradería, llevada mucho más lejos de la camaradería que media entre dos amigos e interpretada como la recuperación del cuerpo, el cadáver de un amante. Pero el mundo clásico, desde las colecciones del museo, nos ofrecía más ejemplos de parejas de hombres que se convirtieron en ejemplares, en modelos recuperables para la sociedad futura, desde luego siempre dentro del propio mundo clásico. Un ejemplo muy interesante también para incorporar en el recorrido nos pareció el de Armodio y Aristogitón, dos personajes que son claves para el establecimiento de la democracia en Atenas. Conocidos como los tiranicidas, son la imagen viva de un Herómenes y un Herastes, de un hombre adulto, de un hombre maduro, que introduce a un hombre joven en el mundo social de hombres libres que componen la sociedad de las polis griegas. En ese sentido, esa relación de Herómenes y Herastes tiene mucho que ver con la forma de actuar en el crimen tiranicida, en el asesinato de uno de los dos tiranos que llevan a cabo esta pareja de amantes y que les va a convertir, por el hecho de haber exterminado a uno de los dos tiranos, lo que significa que inmediatamente después el otro tirano cae y a continuación se establece por fin la democracia en la polis de Atenas. En ese origen del mundo democrático, estas dos personas cobran una importancia enorme y tienen un reconocimiento tan importante que su identidad protagoniza el primer monumento público que se erige a un personaje no mitológico, es decir, no a una deidad religiosa clásica, sino a personas reales. Las dos primeras personas reales a las que se les levanta un monumento en la Atenas democrática, en ese episodio del mundo clásico, son a los amantes Armodio y Aristogitón. La estatua original desapareció, la destruyó Jerjes cuando invade Atenas, pero la memoria quedó porque se replicaron muy abundantemente y en el museo se conserva una réplica solamente del busto del amante de mayor edad, de Aristogitón, que formaba pareja con uno desaparecido de Armodio y que son un formato, un modelo de réplica de esa idea, de esa imagen de pareja prestigiosa que ha pervivido desde el mundo clásico durante todos los años del mundo clásico, pero desde luego también hasta la actualidad. Las consecuencias de la recuperación de esa clase de relaciones entre hombres tienen sus primeras repercusiones en el mundo romano. Un emperador como Adriano, amante del mundo griego, que intenta recuperar la cultura griega, desde luego que va también a establecer, a pesar de que responde al modelo perfecto de un emperador casado con su esposa, va a desarrollar, como hacían los hombres griegos, una relación erómenes-erastés con un muchacho joven, a la griega, con un muchacho joven, con un muchacho vitinio, que alcanzará una fama extraordinaria. Adriano y Antinó es una de las parejas clásicas de la colección del museo que nos hablan claramente de esas relaciones eróticas, amorosas, entre hombres, que ya interpelan a la recuperación de las relaciones prestigiosas griegas de la antigüedad en pleno escenario romano. Ese mundo de admiración nos hablaba, la profesora Estrella de Diego y Carlos Rillero nos hablaban de la importancia de la mirada, lo subrayado de la mirada. La mirada de Adriano también tiene un reflejo muy amplio a lo largo de las colecciones del museo, aunque nosotros hemos hecho protagonistas a la pareja del itinerario. Desde luego que la devoción de Adriano por Antinó, que, como saben, después de poco tiempo de relación con el emperador, muere en unas lamentables circunstancias, en lo que se interpreta como un suicidio inducido por el posible destino de Adriano. Antinó decide quitarse la vida para que los hados favorezcan a Adriano y, por lo tanto, termine como catasterismo, termine deificado a Antinó. Por lo tanto, debido a ese sacrificio, se convierte en el objeto más deseado del propio Adriano, que multiplica la imagen de Antinó de formas muy diversas a lo largo de todos los lugares del imperio, convirtiéndolo a su vez en una deidad a la que es posible rendir culto en los templos de todo el imperio. Por lo tanto, también en el Museo del Prado se hace eco de esa otra mirada, en particular, de Adriano hacia Antinó y tenemos varios testimonios, algunos singularmente especiales. Esta cabeza de Antinó disfrazado de Baco es una pieza también muy interesante que no forma parte de la colección porque nos parecía que nos reunía la calidad necesaria, pero que también tiene un cierto interés como material de todas estas cosas de las que estamos hablando porque pertenece a la donación que hizo Fernando Zobel, que es, como saben, también un artista que públicamente ha reconocido su homosexualidad y que nos habla de un coleccionista interesado en estos argumentos de los que estamos tratando. También está otra pieza que forma parte de la colección del museo, de la colección estable que es visible en uno de los pasillos del museo y que nos representa a la figura de Antinó caracterizado como un pequeño sátiro, lo sabemos por estos cuernecitos que se le pueden ver mezclados entre los rizos de su cabeza, pero que nos habla de nuevo de ese interés por la exaltación de la figura de Antinó que se convierte en un personaje mítico a lo largo de los siglos. Veíamos antes una copia del siglo XVI, esta es una copia del siglo XVII, que me interesa que vean, porque se hagan una idea de cómo se mantiene viva la identidad de este personaje, la identidad que tiene tanto de identidad sexual a la hora de hablar de Antinó. Es innegable la relación que mantiene con Adriano. Se mantiene viva, existente, patente, en los siglos XVI, XVII, XVIII, cuando para hablar de esta clase de relaciones desde luego hay que hablar en unos términos muy concretos y muy alejados de la dimensión pública. Sin embargo, el prestigio artístico de estas piezas, el prestigio moral de algunos de estos personajes permite que la visibilidad homosexual permanezca intacta o relativamente intacta a pesar de los intereses por borrarla de la cultura que mantienen los elementos del cristianismo. También una pieza del siglo XVIII, como este dibujo de Mengs de las colecciones del Museo del Prado, que representan a Antinó como Siris, una copia de una pieza de una colección romana muy importante que forma parte, como ven, de la colección de dibujos del Museo del Prado. O este otro grabado de principios del siglo XIX que nos representa el famoso Antinó capitalino y que, como ven, ha permitido mantener un hilo de continuidad a través de los siglos y de las piezas de la colección del Museo, de la visibilidad de este amante, de este favorito que no dejó de estar modificado en cierto modo la primera historiografía cristiana sobre el Imperio Romano no deja de interpretar el suicidio de Antinó falsariamente como un suicidio huyendo de las requisiciones sexuales de Adriano. Antinó, acosado por el amor de Adriano, decide, para no ceder a los impulsos sexuales del emperador, decide, prefiere quitarse la vida a perder su dignidad como hombre. En realidad, no hay duda para los historiadores más rigurosos y serios de la clase de relación que tuvieron Adriano con Antinó, pero sí que es importante que escuchen ustedes que efectivamente intentó vulnerarse esa clase de relación a través del relato historiográfico de los primeros historiadores sobre la historia de Roma, los primeros historiadores cristianos sobre la historia del Imperio Romano. Hemos incorporado al recorrido sobre el mundo clásico una estatua como la que tienen en la pantalla que está titulada como Saffo. Y digo está titulada como Saffo porque en realidad ni siquiera representa a la poetisa griega. Es en realidad la cabeza de una musa que durante mucho tiempo, es una pieza del siglo XVI, que durante mucho tiempo pasó por las colecciones reales identificada efectivamente como la cabeza de Saffo. Nos queríamos, Álvaro y yo, dar visibilidad también a aspectos a que existiera esa iconografía de la homosexualidad femenina, pero deben tomarlo con mucha cautela. En primer lugar, porque en el mundo clásico la homosexualidad femenina no existe. La sexualidad, el goce, el placer sexual, lo explican los filósofos griegos, tiene estrictamente su lugar en el pene masculino. Y más allá del pene masculino no hay goce. La mujer goza por contagio del goce masculino, pero no es ella sola la que experimenta el placer. Perdonen los detalles, pero es importante para que comprendan de qué estamos hablando. Por lo tanto, el lesbianismo es algo que no se produce, es algo que no existe, no es visible. De hecho, Saffo es una mujer que mantiene relaciones heterosexuales o con varones a lo largo de su vida y conocemos detalles de sus amantes masculinos. Con el paso del tiempo, algunos de los fragmentos de sus poesías que dedica a algunas de las mujeres de las que ella es profesora, saben que Saffo es una profesora, tiene un colegio para muchachas que van a casarse y a algunas de ellas les dedica poesías de las que se deduce que se enamora o que las trata con un amor muy singular en las que hay desde luego una cierta clave erótica en la forma de querer a esas alumnas a las que trata. Más allá de eso, más allá de esa interpretación, su nombre, solamente a través de esos pequeños fragmentos que la sexualizan en esa dirección, ha sido convertido ya en un sinónimo, Saffo de lesbos, en un sinónimo de una posición determinada, de una orientación sexual determinada. Pero para los griegos eso hubiera sido algo imposible de creer, que una mujer se enamore, viva y decida no tener ningún hombre en su vida y solamente quiera relacionarse con mujeres. Pero sin embargo, sí que nos parecía muy importante que tuviera esa visibilidad la figura de Saffo. Y la otra alternativa que teníamos en las colecciones del Museo del Prado, que es este cuadro de Carbonell del año 81, no nos parecía que reunía la calidad justa para encontrar su sitio junto a las colecciones de escultura clásica, por lo que nos decidimos a exponer este bellísimo busto que normalmente se encuentra en los almacenes del museo. En ese recorrido por el mundo clásico cierra el itinerario esta obra de Lauren Salmatadema que explica muy bien cómo ese prestigio, el prestigio del que les vengo hablando hasta ahora, pervive hasta la llegada del siglo XIX y se hace necesario su recuperación. Es decir, esas relaciones entre hombres, Herómenes y Herastés, se convierten en una iconografía necesaria que se necesita recuperar y Almatadema va a ser una figura clave en esa recuperación cuando los hombres, después de la revolución industrial, cuando la segunda mitad del siglo XIX comienza a ser posible que dos hombres juntos vivan solos en su casa sin ninguna mujer o con una mujer de servicio. es exactamente lo que le pasó al coleccionista de esta obra a Ernest Gambar que vivía en su... se retira después de una vida como marchante de arte muy fructífera y que le dio mucha fama y mucha fortuna en Londres decide retirarse como cónsul de España a Niza a pasar allí los últimos años de su vida en un palacio fastuoso que son los archivos y biblioteca municipal de Niza y que desde luego si pasan por allí les recomiendo que conozcan de primera mano porque es un lugar absolutamente fantasioso con unos enormes jardines en los que al otro lado de esos enormes jardines que hoy son un parque público mandó construir una pequeña villa para su mejor amiga Rosa Boner para que fuera allí a vivir con su amante y junto a la villa les construyó un zoológico donde Rosa Boner podía traer de vacaciones también a los animales que vivían con ambas que no eran pocos. En ese sentido Ernest Gambar protagoniza un episodio singular en la historia del arte salta su nombre y en la historia del siglo XIX salta su nombre a la prensa por un tipo de escándalo muy muy escandaloso que hace mucho ruido pero que es incapaz de enunciar en qué consiste exactamente el escándalo lo inefable lo que no se cuenta lo nefando es algo palpable en toda la narración de la forma de vida escandalosa de Gambar pero no llega a enunciarse a pronunciarse a escribirse en el relato de lo escandaloso del cónsul de España en Niza la reina regente le pide que por favor devuelva sus credenciales de diplomático español porque no es aceptable esa postura en el cuerpo diplomático español aparentemente y en ese momento y para que así facilite las investigaciones de la policía las investigaciones judiciales que parece que son necesarias para esclarecer su honra Gambar hace obediente a la reina hace entrega de sus credenciales la policía investiga y determina que después de un acto maestro de Gambar al que podemos caracterizar como el hombre anciano que podemos ver en este cuadro un acto maestro que consiste en casar a su ayudante personal de un hombre retirado y que ya no trabaja pero que aún así sigue necesitando a un ayudante profesional de su ayudante con la muchacha de servicio con la que convivían los casa y les regala la villa de spa una villa fastuosa también muy famosa en la prensa de ese momento donde se celebraban las grandes fiestas europeas de invierno de la segunda mitad del siglo XIX les regala su famosa villa de spa para que se la queden como domicilio conyugal aunque ninguno de los dos deja de vivir junto al propio al propio gambar la policía determina que la moralidad ha vuelto a las palmeras la moralidad ha vuelto a la villa de gambar en Niza y la reina le devuelve su condición de diplomático él como regalo a esa devolución de su condición de diplomático no puede más que enviarle a la reina el cuadro que tienen ustedes en la pantalla una pintura que por si no queda todo perfectamente bien explicado acompaña con un marco un marco que pierde inmediatamente después de llegar a España y que nosotros no hemos conocido en el que se lee una anacreontica una poesía en la que anacreonte invita a su amante Batilo a que se acueste con él a dormir la siesta para disfrutar del placer de que el viento les acaricie el cuerpo mientras escuchan la música del viento es decir algo que subraya todavía más el contenido claramente explícito del cuadro que habla de nuevo de algo de lo que no se puede hablar con palabras todavía en la segunda mitad del siglo XIX una pintura que nos parecía que debía por lo tanto ser la protagonista final de este itinerario el segundo de los itinerarios Perseguir los deseos nos introduce en un mundo desde luego muy distinto ya ha llegado el cristianismo y por lo tanto la perspectiva hacia las relaciones entre hombres ha cambiado radicalmente se introduce los también por otro lado era un reto para nosotros como hablar de orientación sexual y de historia al mismo tiempo sin caer en anacronismos y sin caer sobre todo en proyecciones o en suposiciones no demostrables así que decidimos que era muy buena idea poner el acento en las persecuciones fehacientes a artistas que tuvieron que enfrentarse a juicios por sodomía y en ese elenco en el abanico interminable de posibilidades que nos había dejado la inquisición de juicios por sodomía desde luego que destacan algunos personajes fundamentales de nuestra colección es el caso de Botticelli que nos parecía particularmente interesante porque después de la experiencia de participar en un macrojuicio en el que a un aprendiz de sastre de 17 años llamado Giacopo Saltarelli se le acusa de haberse acostado con más de 500 florentinos entre los cuales se encontraba el propio Botticelli es algo que nos parecía que explicaba muy bien qué pasaba en torno a estas situaciones porque Botticelli después de pasar por esa vergüenza es declarado inocente es decir no hay ninguna prueba que justifique esa acusación pero su nombre ha quedado ya implícito públicamente asociado a un espectáculo de masas como debió ser esa situación que les acabo de contar eso interviene directamente en la modificación de su personalidad poco después Botticelli va a convertirse en un personaje cada vez más oscurantista cada vez más interesado por la herejía de Sabonarola que es una herejía anticlásica y que por lo tanto es una herejía que niega la recuperación de esas estructuras homosociales con las que se organizan los talleres florentinos y en las que el favorito del maestro es el que recibe el taller en herencia de su maestro esa complicidad profesional que está teñida de unas relaciones parecidas a las de Rómenes y Herastes y que ayudados por el amor a lo clásico a lo antiguo a lo griego que sucede en esos primeros años del renacimiento como un acto cultural es algo que le repugna comienza a repugnar a Botticelli y que como saben acaba en un episodio nefasto en el que el propio Botticelli convencido por Sabonarola recupera una buena parte de toda su producción renacentista y la prende fuego él mismo en un acto catártico de recuperación del oscurantismo medieval que defendía el hereje Sabonarola Otro caso del que también flamante nos habla en las salas del Museo del Prado es el caso de Leonardo da Vinci a través precisamente de una obra como esta del taller de Leonardo que Miguel Falomir asocia a Melzi o a Salai o a alguno de los dos discípulos particulares de los dos discípulos con los que a Leonardo se les ha unido con una relación que va más allá de lo profesional y que tiene implicaciones sentimentales íntimas en todo caso nos interesaba que tuviera parte en el recorrido porque también de hecho hablaba de lo mismo como lo cuenta el propio Basari como Leonardo que era un personaje con una persona con alguien con una personalidad magnética y absolutamente solar después de pasar por la experiencia de tener que de verse acusado y tener que pasar por un juicio por sodomía no sólo abandona Florencia no sólo se marcha de la ciudad que es el escenario de su trabajo habitual es que se convierte en alguien que trabaja a puerta cerrada y que tiene una verdadera dificultad para relacionarse con la gente que hay afuera de su taller y cada vez se encripta más en sí mismo esos episodios tienen que ver con el desarrollo biográfico de estos artistas pero no solamente queríamos que fueran los artistas acusados también era importante hacer participar a los acusadores al dedo que acusa a esas personas no siempre eran intereses estrictamente religiosos o morales los que empujan a otros a acusar de homosexualidad de acusar perdón de sodomía a los personajes de los que estamos hablando en un caso como el de Baccio Bandinelli nos permite hablar de envidia y de rivalidad profesional Baccio Bandinelli el permanentemente rival secundario de Benvenuto Cellini se permite en plena plaza de la señoría en presencia del gran duque de Toscana gritar a Cellini sucio sodomita esa interpelación pública que quiere que desea señalarle como inmoral no hace más que Cellini que estaba entrenado en ese tipo de situaciones porque tiene que enfrentarse a cuatro juicios por sodomía tres de ellos por sodomía perfecta que es la forma de sodomía con hombres por esa sodomía perfecta tiene que enfrentarse a tres juicios y a uno de ellos y en uno de ellos es declarado culpable es condenado a cárcel por sodomía y es el propio gran duque el que decide sacarlo de la cárcel y pedirle que pase toda su condena encerrado en su taller Cellini en esos años de en esos años de encierro en su taller se va a consagrar a realizar una pieza que tenemos muy cerca de Madrid que no forma parte del recorrido no forma parte real del recorrido pero a la que desde luego les animo que se acerquen todos ustedes a ver pensando en decorar su propio feretro su propio perdón sepulcro Cellini realiza el Cristo en la cruz que hoy conserva el monasterio del escorial una pieza de mármol blanco que había heredado precisamente de Miguel Ángel y que tiene por lo tanto un significado muy especial para Cellini que junto con otra gran pieza de mármol negro que es la con la que construye la cruz nos deja ver a un Cristo sin corona de espinas sin paño de pureza sin ninguna clase de herida que le produzca ningún dolor físico pero con un gesto de expresión de extenuación moral absolutamente atractivo y magnético que seduce inmediatamente al gran duque de Toscana que al ver la pieza terminada en su taller suplica a Cellini que se la dé que se la venda que se la facilite y después de poseerla el propio gran duque de Toscana que se había reído de Baggio Bandinelli después de que Cellini le contestara que el amor del que le acusaba no ese amor que estaba implícito en la sodomía en el episodio de la gran plaza de la señoría de Florencia no era sino designio de los dioses y que a él por desgracia los dioses no le habían designado como ningún Ganymedes después de eso el gran duque de Toscana consigue quedarse con esta pieza absolutamente maravillosa de Cellini que finalmente regala a Felipe II para que lo convierta en una de las piezas maravillosas que debían componer ese lugar mítico que era en toda Europa el escorial una obra verdaderamente significativa y verdaderamente clara de la personalidad de Cellini otro personaje que nos cuenta historias parecidas es el propio Caravaggio un personaje como él también nos introduce como pasa con el caso de Cellini la forma en la que la mala fama de algunos de los artistas su leyenda negra su malditismo tiene que ver también con la explicitación de su condición sexual como es en el caso de Cellini en el siglo XIX donde se convierte en un mito desde la traducción de su vital alemán por Goethe hasta las novelas ya pasado el siglo XIX de Agatha Christie en la que abordan desde luego su personalidad la descripción interminable que da la música el arte y la literatura de Cellini durante el siglo XIX es la de un artista maldito un artista que no encaja en la sociedad en la que esas acusaciones por sodomía esos episodios sodomíticos desde luego que tienen mucho que ver con esa forma de interpretar al personaje y en cuanto al siglo XX sucede lo mismo con Caravaggio desde luego que en el caso de la vida de Caravaggio también la sodomía interviene directamente pero los celos profesionales la rivalidad está claramente entrometida en ese desarrollo de los hechos es Giovanni Baglione un caravallista seguidor de Caravaggio el que se permite acusarle ante un tribunal de sodomía Caravaggio conoce la cárcel aunque es exonerado de ese cargo pero Baglione a cambio lo que conoce es el ennoblecimiento el Papa le convierte en caballero quiero decir que la fortuna biográfica inmediata no se hace esperar y cada uno tiene que abandonar Roma el otro es convertido en una personalidad relevante de la sociedad de su tiempo pero más allá de esa situación lo que pasa después es mucho peor porque Baglione se cree en el derecho de remachar su acusación aunque un tribunal ha exonerado a Caravaggio y publica una biografía libelada de Caravaggio que se ha convertido un libelo en toda regla sobre la vida personal de Caravaggio que se convirtió durante mucho tiempo hasta bien entrado el siglo XX en una fuente muy importante para construir la biografía de Caravaggio algo que debemos tener en cuenta al comprender la imagen como de amante de los bajos fondos y de todos los vicios que tenemos a veces de Caravaggio y que están inspiradas en el relato que hace ese acusador ese artista mediocre y segundón que no pudo vencer con los pinceles a Caravaggio y que tuvo que recurrir a esos aspectos estrictamente biográficos del artista para hundirle y para hacerle de menos al menos en los años de su vida y que ha tenido el poder de transformar su biografía todavía hasta bien entrado el siglo XX perdón que esta pieza también nos interesa por otras dos razones en primer lugar porque su primer coleccionista según el propio Balión lo cuenta en la vida es otro personaje acusado de sodomía y del que nos ha hablado el profesor Reillero porque nos interesa particularmente que es don Juan de Tasis el conde de Villa Mediana un personaje que Gregorio Marañón va a establecer como el origen mítico de la figura de don Juan un hombre hipersexualizado un don Juan antes de que exista antes de que exista el término cultural que encierra como el mayor de sus secretos su verdadera identidad sexual como un homosexual que no se acepta y que necesita esa hipersexualización de la que hablaba el profesor Reillero para afirmarse a sí mismo su verdadera la orientación que él desearía haber tenido ese don Juan de Tasis conde de Villa Mediana que es el primer coleccionista de la obra según encontró el propio Gregorio Marañón tuvo que pasar por un juicio por sodomía en el que fueron quemados cinco de los mancebos que le acompañaban en su séquito y del que desde luego la pintura de las colecciones del Museo del Prado nos ha dejado algunos testimonios como el de su muerte violenta después de una vida llena de peripecias no me voy a extender mucho porque me gustaría hacer aunque sea rápidamente el recorrido completo el San Sebastián de Guido Reni nos habla ya no de artistas perseguidos sino de pinturas perseguidas en sí mismas por el evidente homoerotismo de la forma en la que están hechas las pinturas y además en el caso de las dos que hemos elegido Álvaro y yo nos permite introducir a un artista que hoy hubiéramos llamado un artista queer un artista apartado del mundo un artista que decide voluntariamente que ninguna mujer puede pisar en su casa temeroso de que sean como a partir de una mirada absolutamente misógina temeroso de las brujerías que son propias de la condición femenina decide que no dejar ninguna mujer salvo su madre entre en su casa y algo definitorio desde luego de la personalidad del tipo alguien que vive a menudo vestido de mujer que se autorretrata varias veces vestido de mujer y que sin que nunca tenga que llegar a presentarse en un juicio por sodomía desde luego que nos lo encontramos en pinturas como este San Sebastián de Guido Reni que la madre de Carlos III tiene que mandar repintar íntegramente todo su cuerpo para poder hacerlo protagonista de la capilla de su oratorio en la granja porque el carácter afeminado de la sensualidad del cuerpo del militar es algo que le resulta insoportable a la reina y por lo tanto decide que se repinte y no ha sido hasta su llegada al Museo del Prado cuando se le ha devuelto a este mártir militar su condición verdadera física tal y como lo describió el propio Reni una pintura que por otro lado nos parecía que tenía un interés particular es la única pintura religiosa que hemos querido incorporar dentro de las posibilidades que existían en este itinerario porque desde luego que a partir del siglo XIX es contemplada como un icono desde luego homoerótico el propio Wilde en su viaje por Italia cuando llega a Génova y contempla la versión del Palazzo Rosso que es la que tienen ahora mismo en la pantalla se verá seducido claramente por la imagen del mártir cristiano absolutamente por el carácter homoerótico de la imagen y tras él escritores como Mishima como o artistas plásticos como Jarman en fin son muchísimos Tennessee Williams son interminables las referencias culturales que a partir de la iconografía de las siete versiones de San Sebastián que hace Guido Reni tienen que ver o interpelan a la imaginación homoerótica a través de a través de esta imagen la otra pintura de Guido Reni que hemos querido incorporar en este itinerario es Ipomenes y Atalanta una obra que de haber sido por los deseos de Carlos III hubiera pasado de convertirse en una de las obras más caras y mejor apreciadas de la colección austríaca de las colecciones reales españolas a pura ceniza porque pide que se retire de la exposición pública una obra que motiva en tiempos de Felipe III el viaje del gran duque de Toscana al Palacio Real para contemplar esta pintura una pintura que tiene algo profundamente atractivo puramente artístico es contemplada por Carlos III como una inmoralidad precisamente debido al protagonismo masculino Reni no es inocente en absoluto la imagen que nos estaba ofreciendo es una imagen perversa que en realidad nos cuenta lo contrario de lo que cuenta el mito de Ipomenes y Atalanta es Atalanta presuntamente la que no tiene ningún interés por casarse con nadie es una mujer entregada al mundo del deporte de su vida particular y no quiere casarse con ningún hombre es Ipomenes el que hace el esfuerzo de atraer a Atalanta pero lo que nos está enseñando Guido Reni es todo lo contrario un investigador muy sagaz señaló que la posición de la mano de Ipomenes está extraída directamente de una cartilla de gestualidad para pintores una cartilla barroca de gestos de figuras para pintores que es apropiada para Noli Metangere porque expresa el gesto del rechazo hacia donde apunta la mano de Guido Reni obviamente que es hacia el cuerpo femenino que es lo que está rechazando por lo tanto transformando esta imagen mitológica en una especie de Noli Metangere pagano en la que Ipomenes no quiere o parece rechazar el cuerpo femenino de Atalanta que se convierte en un amasijo de miembros absolutamente difícil de discriminar al agacharse a buscarte en un gesto tan poco elegante las manzanas de oro de las espérides en ese sentido se trata de una imagen se trata de un cuadro que evidencia cuál es la identidad sexual del artista pero si no hubiera sido por el interés de algunos artistas por salvar esta obra que en lugar de ser quemada fue recluida en la casa del Rebeque y después llevada a las salas reservadas de la Academia San Fernando donde debía servir para estudiantes de pintura como modelo de desnudo y finalmente incorporada a las colecciones del Prado primero a sus salas reservadas y después seguramente todavía guiada por la mala fama de las pinturas que estaban en esas salas y por lo que todavía faltaba por la recuperación del clasicismo boloñes que encarna Guido Reni llevada a un depósito del que no fue recuperada hasta tiempos de la dirección de Pérez Sánchez en la Universidad de Granada en las fotografías del estado en el que eran conservadas las guarda el archivo del Museo del Prado detrás de unos archivadores perversos como para que no se vieran nítidamente los cuadros es de donde las trajo Pérez Sánchez para devolverla a la galería central que es donde se puede ver normalmente esta pintura también forman parte de ese mundo de pinturas reservadas un cuadro como este de Cornelis Cornelis Van Harlem que nos cuenta un episodio de los dioses de la gentilidad que no es más que una excusa para ver una asamblea de hombres desnudos que como es característico de Van Harlem su sello su marca la forma de reconocer la intervención del artista cuando sus obras no están firmadas es precisamente el posicionamiento en un primer plano de un trasero masculino algo que siempre permite identificar el trabajo de este pintor que es equiparado en cierto modo a los trabajos de Goldschuss precisamente por su interés por la expresión de ese perfil de expresión del cuerpo masculino desnudo en todo caso nos interesaba incorporarlo como la última pieza del recorrido de las persecuciones porque es una obra que se recluyó a la mirada femenina forzando que solamente este conjunto incorporándola a las salas reservadas a las distintas salas reservadas por las que fue pasando forzando por lo tanto una mirada homoerótica puesto que a las salas reservadas de pintura solamente podían acceder hombres que se encontrarían con una pintura como esta en la que lo único que podían encontrar eran traseros masculinos desnudos el tercero de los itinerarios las apariencias engañosas nos hablan de un concepto que tiene sobre todo que ver con el barroco pero que tiene con el barroco europeo y con la consideración de la organización del mundo del sexo en tiempos del renacimiento del barroco y hasta bien entrado el siglo XVIII para nuestros antepasados el mundo se dividía entre hombres y mujeres pero existía desde luego un tercer sexo a veces se han interpretado las imágenes de las barbudas como unas pinturas de interés médico o más bien paramédico metafísico en realidad pero no cabe duda de que estas imágenes tienen que ver solo tienen que ver con su relato moral nos están hablando de una moralidad muy concreta de hecho la barbuda que tienen en la pantalla Brígida del Río es la protagonista de uno de los emblemas de Sebastián de Covarrubias que tienen proyectado junto a él la figura femenina barbada es exactamente la de Brígida del Río con una leyenda que probablemente no puedan leer pero que les ayudo a leerla yo dice soy varón soy mujer soy un tercero que no es uno ni otro ni está claro me tienen por siniestro y mal agüero advierta cada cual que me ha mirado que es otro yo si vive afeminado claramente no está interpelando a la posibilidad de un diagnóstico por irsutismo de esta señora no hay ningún interés médico en lo que acabamos de leer lo que nos está advirtiendo es que mucho ojo con nuestra forma de vida no vayamos a acabar convirtiéndonos en un monstruo mitad mujer mitad hombre o más bien un hombre extraño que es lo que vemos en la imagen porque para las mujeres del barroco carecer de melena carecer de cabellera era prácticamente perder por completo la feminidad nada que decirles de la presencia de la barba poblada de esta señora es una advertencia clara a la monstruosidad que significa esa tercera vía pero en realidad si siguen el relato estricto de la literatura y dejan y dejan de lado esto que les acabo de contar en la presencia o la presencia de estas mujeres barbudas desde luego que la de Rivera es absolutamente flamante en las salas del museo gracias a un depósito muy generoso podemos disfrutar de esta imagen única que nos muestra desde luego un cuadro en este cuadro una imagen claramente paradójica una mujer que si de verdad hubieran tenido un interés paramédico no la estaríamos contemplando así porque por lo que he podido averiguar o por lo que se han podido averiguar desde luego que el irsutismo implica la pérdida de la funcionalidad femenina del organismo es decir no podría amamantar una mujer que padeciera irsutismo no podría amamantar a ninguno de sus hijos porque perdería las funciones que tienen que ver con la maternidad pero en esta imagen lo que nos interesa son los detalles que hacen de esta imagen algo oscuro lamentable como lo es de lamentable a tenor de la lectura de Covarrubias la imagen de Brígida del río es decir es una mujer acompañada de un hombre que está siendo denigrado que aparece en el segundo plano en un lugar oscuro un hombre que ni siquiera se puede presentar ante nosotros debidamente fíjense por ejemplo en el detalle de las medias que están sucias que están medio rotas que están mal puestas en la forma escondida en la que el marido se presenta ante la evidencia palpable de lo que significa su mujer y todavía Rivera se permite un subrayado que casi si me lo permiten es irónico sobre la leyenda en la que explica la curiosidad que es esta señora ha colocado un uso de hilar algo que es estrictamente característico de la actividad femenina ningún hombre se atrevería a usar un uso de hilar porque era desde luego en el siglo XVI XVII y XVIII una actividad vedada exclusivamente a las manos de las mujeres y por lo tanto Rivera decide incorporarla ahí aunque la señora tiene en las manos un bebé que es algo mucho más evidente de su carácter femenino dejando claro que lo que estamos viendo es una mujer pero les decía que si nos hubiéramos dejado llevar solamente por lo que tiene que contarnos la literatura la literatura del barroco nos introduce un concepto muy interesante que es la existencia de ese tercer sexo como un lugar en el que los seres son más imperfectos que los hombres pero más perfectos que las mujeres ese tercer sexo ese mundo hermafroditista que ellos no saben categorizar de otra manera en el itinerario desde luego que tiene una expresión máxima en una pieza que está ubicada desde hace muchas décadas delante justo de las meninas que es este hermafrodito este cuerpo desnudo femenino que Velázquez trae de Italia y que se coloca en un lugar singular dentro del Alcázar de Madrid en una pieza que separa la galería del Cierzo de la galería de los espejos un lugar la galería de los espejos para lo público un lugar de lo privado la galería del Cierzo y en ese lugar intermedio entre lo público y lo privado entre lo que es femenino y lo que es masculino en esa separación y categorización de la cultura para el mundo barroco es donde se coloca la estatua del hermafrodito dormido la única estatua que me permito hacerles un comentario que les va a permitir ver en el Museo del Prado un pene detalladamente descrito con todos sus más mínimos detalles claramente bien explicados también a esa separación en tres mundos responde esta obra maestra de Rubens Aquiles descubierto entre las hijas de Licomedes nos cuenta un episodio de la vida de Aquiles previo al que veíamos en el primer itinerario de Aquiles reclamando el cadáver de su amante Patroclo aquí nos lo enseña antes de cuando su madre trata de impedir que vaya a la guerra de Troya lo viste de mujer y lo manda a convivir con las hijas del rey Licomedes allí vive relativamente feliz bastante feliz porque deja embarazada a una de las hijas de Licomedes pero permanentemente travestido esto tiene como tiene lugar este episodio y su travestismo es tan perfecto que sus amigos tienen que recurrir a una treta para identificarlo entre las hijas de Licomedes porque ya les digo que su travestismo había quedado verdaderamente muy conseguido y ellos deciden llevar un cajón lleno de objetos del interés femenino como regalo a las hijas del rey y entre todo ello camuflar una espada y un escudo y así cuando Aquiles contempla la espada y el escudo decide elegir no los perfumes no las joyas no los adornos sino esas armas esos objetos militares que identifican su parte masculina y por lo tanto es al enarbolar la espada que sus amigos pueden reconocer a cuál de ellas es exactamente el hijo de Tetis en ese sentido este cuadro de Rubens lo que nos enseña es esa misma organización hecha física de un lado los hombres de otro lado las mujeres y en el centro vestido de rojo caracterizado como el pelirrojo que fue Aquiles ocupa el puesto de ese tercer sexo este personaje otro caso de los que hemos incorporado al otro ejemplo de los que hemos incorporado al itinerario es el de Bertuno y Pomona una relación desde luego heterosexual en la que Pomona no está muy convencida de mantener relaciones heterosexuales no quiere saber nada de los hombres así que Bertuno para seducirla recurre al disfraz se traviste se viste de vieja y se acerca a ella para contarle las desventuras que una mujer que rechazó el amor que una mujer que rechazó las relaciones con hombres fue convertida en piedra por los dioses precisamente en castigo a su frialdad conmovida ante esa posibilidad Pomona parece abrir su corazón al amor y solo entonces es cuanto Bertuno decide liberarse de su disfraz de vieja y mostrarle su verdadera identidad masculina y por lo tanto seducir inmediatamente a Pomona y hacerla suya un caso parecido a ese mundo del disfraz o del transvestismo nos ha dejado una imagen de sexo lésbico en las colecciones del Museo del Prado Este Pierre nos cuenta la historia de Diana y Calisto en un episodio particularmente señalado y es cuando Zeus disfrazado de la diosa Diana decide yacer y está de hecho yaciendo con Calisto que ha sido engañada por él para mantener relaciones y por lo tanto abandonar el estado de virginidad obligatoria que requería el séquito de la diosa Diana y cuyas consecuencias pagará inmediatamente la última de las piezas que componen este tercer itinerario es la que habla de Hércules y Onfalia unos personajes que conocen la historia pero Hércules es vendido como prisionero es comprado por la reina Onfalia que le obliga a vivir en su corte de mujeres ella asume el papel masculino en esta imagen la vemos con la clava y con la piel del león de Nemea y él asume por lo tanto el rol de lo femenino y para escenificarlo aquí ven que Dumandré lo que ha hecho ha sido hacerle sujetar un uso de hilar que es lo que sostiene en su mano izquierda y lo viste lo envuelve con las sedas que son características del vestuario femenino el cuarto de los recorridos de lo que habla es en realidad del interés perdón es de como las historias de amor homosexual se incorporan en las colecciones reales y en las grandes colecciones prestigiosas no sé lo que está pasando esto creo que es una señal para que acabe pero lo voy a hacer inmediatamente pero sí que algunas de estas piezas como es el caso de esta estatua que nos habla de los amores de Zeus con Ganymedes como lo hace también esta pintura pertenecen a espacios de poder donde sí se pueden escenificar estas historias de amor entre hombres y que no son perseguidas como si lo son en realidad esa clase de relaciones en la vida real fuera de esos espacios de poder donde están siendo escenificadas estas pinturas de la colección o esculturas que hoy pertenecen a las colecciones del Museo del Prado y que proceden en este caso de la decoración de la Torre de la Parada un lugar de descanso pensado como un pabellón de caza dentro de los bosques del Pardo o esta otra imagen que representa a Diana y Calisto o a la propia figura de Narciso también interpelada como un personaje protagonista de una historia de amor o de rechazo amoroso de otro hombre o por último la de la muerte de Jacinto también pensada como este boceto de Rubens que finalmente lleva a la pintura cosía en un cuadro que hoy conservan las colecciones reales de patrimonio nacional y que desde luego nos hablan de los amores del dios Apolo con uno de sus favoritos a este conjunto de cuatro grandes recorridos hemos querido incorporar dos reflexiones que nos alejan de esta visión histórica de lo no heteronormativo en las colecciones del Museo del Prado y que nos acercan más a una perspectiva mucho más contemporánea la primera es el maricón de la tía Gila de Goya un dibujo que pertenece al álbum C del artista y que como saben se tratan siempre de personajes marginales de personajes típicos de personajes arquetipos de la sociedad que rodea a Goya pero que normalmente no son llamados a formar parte de las composiciones campestres de las composiciones costumbristas que el propio Goya realiza para los cartones para tapices o que los artistas de su época tienen interés en dejar ver son personajes que no salen en los cuadros y que a los que Goya les da la oportunidad de aparecer en una reflexión tan íntima como la que son sus álbumes de dibujos y por otro lado el león de Rosa Bonner les invito encarecidamente a que lean el texto del profesor Carlos Reyero que está en la guía que hemos elaborado para el itinerario donde explica muy por extenso el significado de una obra como esta una obra realizada por Rosa Bonner una pintora singular en el conjunto de las mujeres artistas del siglo XIX que alejándose del lugar arquetípico que le concedía la sociedad de su tiempo de pintora como sucede con todas las pintoras de la época de pintora sin riesgos donde desde luego lo más apropiado es que hubiera pintado jarrones con flores o animalitos inocentes decide dar un paso dar todos los pasos más allá necesarios pide un permiso de travestismo que es algo insólito en la época para poder llevar pantalones allá donde lo crea ella necesario y nos devuelve desde luego los retratos nos devuelven una imagen muy distinta a la del resto de las mujeres pintoras y con esos pantalones se introducen las ferias de animales donde le interesa encontrarse con la parte más feroz más tosca más bruta de los propios animales que va a ser exactamente lo que deje plasmado en buena parte de las obras estas son imágenes de los años 50 aquí tienen una imagen real de cómo se conserva su taller en B en las afueras de París en la actualidad y una imagen de cómo había organizado el interior de su taller prácticamente como un establo como un establo con los animales que normalmente se convertían en sus propios modelos para sus pinturas una pintora que desde luego ha sido recordada sobre todo con la voz de la que fue su última compañera sentimental Alan Aklumke que es la autora del retrato que tienen ustedes a la izquierda y aquí la ven en varias fotografías en una de ellas con los pantalones para los que había obtenido un permiso para poder llevarlos casi de forma permanente y en otra de estas imágenes abrazada dormida o domando a uno de los leones que le servían de animal de compañía se trata de uno de los leones que le sirve de modelo para ese relato de otra clase de animales que no son los animales que normalmente interesan a las mujeres pintoras de su época sin el ánimo de entretenerles de quererles entretener más desde luego que este último cuadro me sirve de buena despedida y de agradecimiento por su interés durante todo este relato les invito a que vayan a ver los cuadros a las salas del museo muchas gracias aplausos a las salas del museo a las salas del museo